El vicepresidente de Ayuso no la agarra y le dice, para ya, por favor, que es que les estás dando una tunda, una tunda, pero es que este lobato pobrecillo mío, que de verdad, después de esto se va a tener que ir a un convento, a un monasterio, muchísimos años de su vida, a decir, pero cómo es posible, cómo puede ser que me desbaraten de esta manera, pero cómo puede decir el candidato socialista que está orgulloso de que en Madrid haya 25 años de riqueza, coño, la casualidad, 25 años que lleva el Partido Popular gobernando en Madrid y que vosotros no habéis tocado poder, qué casualidad que haya riqueza en Madrid cuando el PSOE, cuando la PSOE, la agencia y la empresa más grande de España y la más corrupta de toda Europa, pues toque el poder en Madrid, qué casualidad. A mí me encanta sobre todo Díaz Ayuso cuando rompe los esquemas, cuando digamos que se espera por su perfil de pepera o de lo que sea decir una cosa y de repente, ¡bum!, le rompe los esquemas a la izquierda. ¿Cómo le ha roto hoy los esquemas? Aplicando lo que a la izquierda no puede entender, cómo es posible que una derechona beneficie a lo público. Habrá 80 hospitales, uno de los mejores hospitales del mundo estén en Madrid. ¿Cómo es posible que la malvada, que la que insultan, que la ida, que la tal, sea capaz de hacerle mejor la vida a los madrileños? Y yo soy un gran defensor de los servicios públicos y de los hospitales públicos. Pues qué gran noticia que Díaz Ayuso cometa el hecho de desbaratar a toda la izquierda, romperle los esquemas y decir, ¿vosotros los servicios públicos me vais a dar lecciones a mí? Venga, hombre, por favor.